Tranza, ey, te dejo un DM, ya no puedo condenarme, te paso el location o donde quieres que frene, me danotas como abusas porque sabes que la tienes, yo sé que te la subes, todo lo que no te conviene, tengo un par de enemiguitos, tengo que andar con la nueva, y a ti que te da morbo cuando un tigre la tienes, te voy a transferir 200 si en la boca te me vienen, aparte de los 100 pa' la cartera que tú quieres, Diablo que rica estás tú, me danotas tus tatúes, tu perfume y tu estatura me hacen cambiar de mood, si eres una diablo me voy a meter otra perla en cruz, mami cuando me lo mames que me prende la luz, ya te oído de mí, de que los gay, a un vuelto que sí, que te la voy a prender, a ti te gustan chukis que te sepan atender, y yo que soy un malo te doy hasta que temen, ya te oído de mí, de que los gay, a un vuelto que sí, que te la voy a prender, a ti te gustan chukis que te sepan atender, y yo que soy un malo te doy hasta que temen, hoy de nuevo estoy en alta, con una cuarta a cuarta, ya yo hice mi plan y yo sé lo que me hace falta, tu cara de perra me dice que te lo parta, conmigo no hay fallo, todo lo que fumo es de mal, si tú andas con los cueros, yo te freno con los tigers, no te voy a coger ninguna, hoy te prendo como un lighter, tell me what you wanna, baby, yo estoy en la calle, yo te pongo eso, diabla, mientras no te da, y a tu oído de mí, de que los gay, a un vuelto que sí, que te la voy a prender, a ti te gustan chukis que te sepan atender, y yo que soy un malo te doy hasta que temen, diablo que rica estás tú, me danotas tus tatu, tu perfume y tu estatura me hacen cambiar de mood, si eres una diablo me voy a meter otra, perda en cruz, mami cuando me lo mames, déjame prender la luz, ya tu oído de mí, de que los gay, a un vuelto que sí, que te la voy a prender, a ti te gustan chukis que te sepan atender, y yo que soy un malo te doy hasta que temen, ya tu oído de mí, de que los gay, a un vuelto que sí, que te la voy a prender, a ti te gustan chukis que te sepan atender, y yo que soy un malo te doy hasta que temen, ay, la tranza, la tranza, ay neto, tu sabes neto neto, sonido mundial music, dame lo JR, DJ Kennox, Juan Raffilling con los bates en la guagua, como los peloteros, con a Flank, y Edison, en verdad no hay que darle pa' llorar más nadie.